Vamos a dar inicio a la tercera ponencia que va a dictar el Padre Solanide. Antes de cederle la palabra, me gustaría leer lo siguiente. Gracias. 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 Brevemente, quiero expresar que la ética no es un discurso que esté de moda, comentario desafortunado que en algún momento hiciera un exsecretario de Educación de nuestro país. La ética es la encargada de modelarnos a manera de sincero para convertirnos en lo que debemos ser personas. El día de hoy, festejamos que nos encontramos reunidas, reunidos, para escucharnos y dialogar sobre un tema premiante, mismo que bajo ninguna circunstancia debe postergarse. La ética como un día para reconducirnos y reconfigurarnos en el aquí y en el ahora, forjadora de carácter para evitar todo aquello que nos aleje de nuestra condición de humanos y para resistir ante la renuncia de la creación de nuestro auténtico mundo de ser. En un país donde las voces disidentes son acalladas de manera violenta, donde la desigualdad, la injusticia, la inequidad y, por lo mismo, la violación a los derechos humanos, se ha tornado una práctica constante, debemos considerar firmemente que la acción dentro de los marcos éticos-axiológicos nos blinda contra los antivalores arriba mencionados. Nos lo debemos a nosotros mismos, se lo debemos a Tlatelolco, a Tempo, San Fernando, Nostitlán, San Guato, La Playa, Veracruz, a Teopsinapa, una larga y cruentalista. Gracias. Cedo la palabra al Padre Solalinda, pero brevemente leo su currículum. Bueno, es una recena. Sacerdote católico, mexicano defensor de los derechos humanos de los inmigrantes, acreditó la licenciatura en Historia por la Universidad Autónoma del Estado de México, además de la licenciatura en Psicología y una maestría en terapia familiar sistémica. Es también director del albergue Hermanos, en el camino que proporciona asistencia humanitaria integral, además de orientación a los inmigrantes de América Central y América del Sur, en su paso hacia los Estados Unidos. En el 2013 participó en la cinta La Jaula de Oro, del director español Diego Quemara Díaz. Ha recibido diversas condecoraciones, entre ellas la medalla Emilio Crayer, premio Paz y Democracia en la categoría de Derechos Humanos, premio Pagués, Lergo de Democracia y Derechos Humanos, Reconocimiento Corazón de León, premio Nacional de Derechos Humanos y la medalla Calazanes. Y bueno, ya pedí permiso y puedo comunicarles su nominación, postulación para el premio Nobel de la Paz. ¡Gracias! 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 que le pusieran luces a ustedes porque no los puedo ver atrás no los puedo ver y se me hace tanto que yo soy el expositor pero como un signo también de igualdad, yo sinceramente yo quiero verlos a ustedes pues no los puedo ver en la penumbra, entonces yo quiero decir que es posible que los singularan también, y bueno decirles que estoy muy concentrativo, muy contento porque están ustedes aquí también agradezco la presencia de todos los de mi indignable hermano Alejandro Pacayo quiero agradecer la presencia de todas y cada una de las personas que están aquí ¿Cómo hablar de ética? ¿Cómo hablar de esta que insiste valores en medio de esto que estamos viviendo que ya no sé ni cómo catalogar nunca habíamos visto un México así cuando estaba Felipe Calderón yo decía esto es tremendo lo que pasa con los con los migrantes en su momento lo de no ser y lo de no ser y dicen que algún día se iban a encontrar esto que estamos viviendo ahora y falta lo peor que es Sierra Blanca Veracruz Coatzacoalcos Orizaba Córdoba Acayuca Medias Aguas y demás pero cuando entra Peña Nieto me doy cuenta de que sí podía haber algo peor y cada vez digo este día ya tocamos fondo vimos lo peor y no nos llevamos nuevas sorpresas de la barbarie que estamos viviendo sí 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 podemos hablar tenemos que hablar de esa ética ¿cuál es la versión la versión cristiana de la ética? la fuente para mí es Jesús pobre Jesús porque no se le ha hecho justicia le hemos le hemos levantado muchos milagros que no ha hecho como como ser el emisor de una religión lista muy lejos de ser fundador de una religión o de sí también tal vez el emisor de una corriente filosófica de entendimiento como si la obra de él fuera una comprensión intelectual y ahí se acabará todo no es algo más que eso yo quiero reivindicarlo sobre todo en este país del desastre este país donde se tienen buenas leyes a los derechos humanos pero donde se atreven a todos donde tal pareciera que la ley y aquí hay personas que trabajan con la ley en lugar de convertirse en un instrumento precioso al servicio de la ciudadanía al servicio del ser humano como lo indica el principio pro persona tal pareciera que fuera un arma para los poderosos para morir a los opositores a los pobres a los débiles a los que no pueden defenderse las cárceles no solamente las leyes empleadas como arma sino también las cárceles los reclusorios se han convertido en lugar de confinamiento para los opositores políticos para los que piensan de manera diferente para los defensores y defensores de derechos humanos para los ecologistas y muchas personas más ¿cuál es la propuesta de este joven Jesús de Nazaret? que crean y no está muy lejos de esa versión oficial de la noticia está muy lejos de eso para mí este joven magnífico magnífico maravilloso que lo podemos ubicar en un tiempo dificilísimo en el siglo I en Palestina con las características que ustedes ya saben un país empobrecido intervenido donde la la ser humano no cuenta la mujer es menos pues se tiene que presentar un proyecto que se basa en valores pero que no se queden los valores que tienen que quedar pasar a la práctica podría decir que lo que él propone la visión de la ética cristiana que él propone en primer lugar no es una creencia son bases para vivir y él tiene varios valores que él propone como son en primer lugar la aceptación el amor él lo menciona pero el amor cada quien lo entiende como quiere es una palabra pequeñita pero que lo dice todo en él tiene significado un contenido muy especial tiene muchas acepciones una de ellas es aceptar la aceptación aceptar a las personas como son y no como uno quisiera que fueran aceptarlas y entenderlas en su momento dinámico de aprendizaje de transformación de crecimiento evolución llámene como de llámene cada quien tiene su propio recinto donde se procesan los cambios y son precisamente espesamente la conciencia para él no hay una una conciencia colectiva hay un recinto que es llamada territorio donde se va a poder sembrar que es único cada persona es única para Dios no hay montón somos únicos pero eso no significa que no tengamos una vocación comunitaria que no tengamos un sentido comunitar para Jesús toda la humanidad somos una familia y somos iguales el segundo valor el ser la aceptación y nos acepta y nos ama como somos el segundo es la igualdad para él somos personas que tenemos todas y todos la misma dignidad el tercero es muy fuerte y sería la inclusión nadie puede ser excluido es un sistema terrible donde donde a la persona se le juzgaba se le etiquetaba y se estudia y él descubrió él descubrió cómo se usaba la religión para hacer negocio pero también se usaba la religión para excluir y él descubrió que la ley se usaba también para para juzgar para etiquetar y para excluir y había armas que en aquel entonces podíamos llamar el templo podíamos llamar el sábado y que hoy podíamos llamar digo para quien la acusa mal no porque sean negativos o atentarios también el estado de derecho ¿verdad? la ley y el respeto irrestricto a los derechos humanos que se maneja en la jerga política en la jerga de quienes no saben nada ni siquiera tienen convicciones de derechos humanos Jesús descubrió eso hablo de un joven Jesús de 30 años que no sabía ni por dónde empezar porque quiero recordarles que Jesús para mí es Dios y es hombre pero no usó nunca nunca en la vida terrenal sus poderes de Dios por eso vale la pena decir con toda propiedad que en su tránsito temporal fue un hombre como cualquiera y fue un ser humano un joven un joven muy creativo muy valiente él decía que había que cambiar el mundo él condenaba la injusticia condenaba la diseminación pero más que comparadas con acciones lo hacía si la mujer era uno de esos sectores excluidos entonces él se acercaba a la mujer la integraba él la hacía discípula le dedicaba tiempo le enseñaba la reivindicaba y cuando ponía cuando ponía también proponía una igualdad que los niños que eran todos los 50 también jugaba con ellos les daba su espacio pero sobre todo convivió con jóvenes y emisió a jóvenes porque él pedía que los jóvenes eran los que podían cambiar y trató de sembrar yo creo que se pongan en la en en papel de él en el lugar de él ese joven que no muy bien si tiene un pueblo si tiene una ladera llamamos Nazaré no puede en una sociedad que discriminaba que tenía tantos prejuicios que vendía a las personas cómo cómo empezar a a construir una mentalidad diferente cómo empezar a construir un proyecto universal ¿verdad? lejano a la religión pero usted dice que lo que lo que él está proponiendo es un orden nuevo de cosas bien fundamentales empezando desde abajo con los de abajo pero se distribuía a los de arriba entonces él describe su propia acción de esa manera dice salió un sembrado a sembrar esa semilla que sembraba era su propuesta de su proyecto del reino y sembraba en la conciencia por eso enseñaba todo el tiempo él se la pasaba celebrando misas él estaba enseñando su nuevo proyecto a como podían entenderlo y lo hacía de una manera provocadora porque así su vecindita como una predicación de sábados en las sinagogas era reventador sí ese ese era reventador y si no me creen creen que es una de las palabras que estoy poniendo fuertes a él pues miren yo tengo varios ejemplos yo voy a sacar mi nuevo testamento mis evangelios y de hecho aquí está un chiquitito en el práctico entonces ustedes lo tienen ahí en los celulares hay aplicaciones yo también lo tengo pero a veces a veces no hay señal entonces más que nudo es ser abuelito más que nudo más narrado entonces yo traigo mis evangelios acá no los voy a leer pero voy a darles de varios pasajes que quieren que lo leamos desde tu perspectiva Jesús Jesús creía en los derechos humanos Él creía en el Dios de los derechos humanos y les voy a poner un ejemplo casi todo lo que Él hacía lo hacía el sábado y para más reventador lo hacía en un lugar sagrado que es la sinagoga el sábado la sinagoga era intocable era lo absoluto era el hombre para la ley en una ocasión ¿verdad? estaba en una sinagoga y el sábado por supuesto el sábado tiempo sagrado y lugar sagrado y él observaba como en las orillas de esa pequeña casita de oración había personas que tenían que estar si aceptadas toleradas pero en la orilla porque estaban castigadas por Dios uno de ellos era un hombre que tenía la mano tuya eso en la verdad pero además significaba una desgracia no podía trabajar como estaba castigado porque había empezado él con sus ancestros ¿verdad? sus ascendientes entonces no podían hablar de que estaba castigado tenía que estar en la orilla y él empieza a dar una lección llama a esa persona de la orilla y lo pone en el centro en el centro del tiempo sagrado en el tiempo del espacio sagrado y pregunta cuestiona dice ¿está permitido hacer el bien? ¿en sábado? lo que se permite lo que no se permite según la ley es más fuerte una ley que el amor es más fuerte una ley que liberar a una persona y entonces él dice que dice el evangelista se enoja por la dureza del corazón y por supuesto que no le contestan pero él jura aquella persona la jura cuando la jura demuestra que ese dios en el que ellos tenían no existe el dios que sí existe es el dios que reconoce la dignidad de toda persona y que es capaz de sacar de la imaginación a una persona y poner en el centro de la atención y del amor de la comunidad a ver qué hacía ahora la comunidad sin ese pretexto de que Dios había castigado a esa persona ya no estaba enferma ya no estaba iniciada Dios lo bendecía el dios de Jesús el dios de los derechos humanos Jesús reconoce la dignidad de las personas pero también está demostrando que ese dios de los derechos humanos no tiene que ver nada con la versión oficial que juzga que chiqueta y que condena en otra ocasión estaba con Mateo Mateo ya saben quién era era un recabador de impuestos era un traidor de la patria la conciedad traidor de la patria porque trabajaba para los romanos pero al mismo tiempo era judío y entonces él va y ¿cómo con ellos? y empiezan a criticar a Jesús porque comía con publicanos y pecadores y dice pues esta es una vez por Tomás que yo he venido por los pecadores y he venido por los que los enfermos los sanos no tienen necesidad de Dios porque son autosuficientes ser Dios esas y otras muchas cosas hizo Jesús en el sábado ¿por qué hacía todo eso en el sábado? porque quería demostrar que el hombre no es para la ley sino la ley para el ser humano Jesús dice que lo más importante es el reino de Dios y su justicia pero yo quiero decir ¿qué es este reino? cuando hablamos de valores Jesús tenía valores como que les acabo de decir hablaba de amor hablaba de la justicia hablaba de la inclusión de la aceptación hablaba de la igualdad hablaba de todo eso pero eso se quedaría nada más en la aceptación si él no lo bajara a la acción y entonces podemos decir que la clave nos la da él cuando un día le pregunta oye ¿tú no sabrás mucho del reino de Dios? pues él ¿cuándo va a venir? y él dice cuando venga no podrán decir que está ahí o que está allá porque el reino de Dios está entre ustedes entonces el reino de Dios son relaciones y él está tendrando valores en las personas en la conciencia que es el lugar donde el sembrador sale a sembrar en esa conciencia que es el espacio propio único repetible de cada quien para que las relaciones mejoren él no viene a traer valores para que engorden y para que guarden espiritualmente esos valores y nada más no el reino de Dios no es una cápsula de Dios conmigo es una cápsula es un espacio abierto de mi hermano conmigo entre nosotros entonces así tenemos que la siembra de conciencia se siembra una propuesta universal que es el reino de Dios el terreno público pero también y sobre todo se trata de relaciones entonces relaciones amorosas verdad de amor de salido de respeto entre dos relaciones de igualdad ¿sí? yo voy a poner un ejemplo en el el truco de Jesús este joven maravilloso de Nazaret como hoy también las personas le gustaban mucho ponerse títulos y hacer como jerarquías y entonces en base a eso se rompía la igualdad y se rompía la igualdad él dice le dijo un día se los sentenció a sus discípulos discípulos y a los apóstoles que andaban con él ustedes han visto chequen como los gentes de las naciones hoy serían políticos chequenos como hacen sentir su autoridad fíjense como hacen pero entre ustedes ¿sí? en la relación entre ustedes no va a ser así el que quiera ser el primero hágase el último y el que quiera ser el primero de todos hágase escravo y servidor a la manera del hijo del hombre que no ha venido a servir sino que no ha venido a ser servido sino a servir y a dar la vida a tu madre Jesús no vino a ser servido vino a servir y los que lo seguimos tenemos que tomar ese camino mi pregunta sería ¿por qué si él no rechazó las hierarquías hoy tenemos una hierarquía tenemos hierarquías ¿por qué hoy la iglesia es una pirámide cuando en realidad Jesús nos está hablando de relaciones de igualdad horizontales el concílico vaticano segundo celebrado hace más de 50 años lo dice muy claramente dice en la Numen Gentium dice ninguna persona es más digna que otra todos los bautizados y toda persona goza de la misma dignidad ¿por qué entonces si hay esa igualdad es un reconocimiento el básico para la hermandad ¿por qué nosotros si tenemos dentro de la Iglesia Católica tantos títulos tantas hierarquías donde a veces ni siquiera aparece la mujer por ejemplo no la veo en ninguna gran grama no está sin permitir la mujer no está también no sólo la igualdad como unas relaciones dice Jesús por favor a nadie le llame el padre a nadie le llame el guía a nadie le llame el maestro no porque no existe el padre no porque no existe el guía no porque no existe el maestro sino porque en realidad todos somos iguales somos hermanos ustedes son solamente hermanos ese es el único título que Jesús reconoce hermanos ¿sí? yo creo yo hace rato hacer una pregunta que me me impresionó muchísimo y también mi amigo este verdad mi amigo Alejandro el reverendo la y la dice hablaban de algo que a mí me cuestiona hablaban de esas crisis no es una crisis solamente de valores es una crisis relacional y la pregunta que hacían que hizo la persona la mujer dijo ¿cómo hacer que una persona que subsiste se encuentre en condiciones de subsistencia con cargas propias entienda el sufrimiento y las cargas de los demás? una de las cosas hermosas de la ética cristiana es preocuparse por los demás eso no significa una merma en nuestra autoestima por supuesto que tenemos que autoestimarnos si nos autoestimamos tampoco vamos a estimar a los demás pero hay una paradoja el evangelio es una paradoja que me lleva a esa relación madre de amor es decir no voy a ser feliz en la persona en el momento que yo me preocupe por la felicidad de los demás no voy a voy a ser me voy a sentir bien voy a ser persona acompañada no voy a sentir sola en el momento que yo me preocupe de la soledad de los demás en todos los niveles hay una crisis de las relaciones políticas porque en lugar de tener esa igualdad política y tener oportunidad de informarnos todas y todos y de decidir todas y todos no hay una estructura de información hacia abajo no hay una estructura de participación de abajo hacia arriba no la hay no hay en el momento tampoco en la iglesia pero también en lo económico tampoco hay una igualdad las personas que más tienen facilidades se ven favorecidas por el sistema neoliberal capitalista para quienes las reglas del pueblo favorecen pero nosotros sabemos que hay una igualdad México es un ejemplo de eso Veracruz es un ejemplo de eso Veracruz es un estado riquísimo riquísimo ¿y por qué hay tantas deficiencias económicas? ¿por qué? ¿por qué? ¿cómo es posible que haya esa desigualdad económica? y ya no para todo lo demás porque no terminaría las relaciones están viciadas y están rotas tenemos una crisis ahora del país que tenemos un país forzado un país lleno de forzas y no son no es cierto no son arcofosas ya no estoy de acuerdo con el proceso yo amigo mucho la revista proceso pero ahí no estoy de acuerdo porque no no es no son arcofosas está mal entre las las personas que están ahí tal vez algunas fueron encuentros de cárceles o una disputa de las plazas pero hay muchísima gente que no saben eso y sobre todo las personas de grandes hace años yo lo veía y me decía ¿qué está pasando con Veracruz? sobre todo con Veracruz tú eres un importante a Madrid y por supuesto a Tabazo y Chiapas y Oaxaca pero Veracruz más ¿por qué? porque me estaban reposando paso a paso los inmigrantes lo que estaba sucediendo en el tiempo en el tiempo de de Piedad y me daba más tristeza y más fuerte y más raro cuando sabía que eso estaba pasando y más en caso y los que estaban los que estaban al cuidado a cerrar Veracruz tampoco hacía nada se callaban y al contrario se le daban gustosamente sacramentos como curas de familia de 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 México y ya nunca va a ser el mismo yo creo que ahora sí pienso que estamos tocando fondo no no en cuanto a conocimiento a una libertad nos falta conocer el fondo de todas las cosas pero en todos los demás estados también nos tendremos que preguntar cómo es posible que permitimos que hubiera un cárcel como los estas como el golpe como tantos políticos ellos no tienen organizado pero cómo se hayamos permitido tantos crímen autorizados de parte de personas que debieran prestar un servicio a los demás cuidar la vida cuidar el país yo creo que en ese sentido sí estamos tocando fondo y déjenme decirles que Jesús cuando cuando en vida sembró esos valores solamente tuvo una autofía solamente pudo soñar como un joven y pensar que algún día sí se podría realizar este proyecto del reino de Dios pero hoy yo creo que en este país católico en ese país nos llamamos a la reina de Guadalupe hoy tiene que seguir esperando como ella también seguir esperando que sus proyectos que son igualitarios que son incluyentes que nos llevan a una vida más responsable puedan seguir esperando yo pregunto hasta cuándo vamos a tener a tolerar un sistema neoliberal capitalista que determina no solamente condiciona determina las relaciones interpersonales hasta cuándo vamos a seguir permitiendo políticos que les interese solamente lo material que no entiendan la vocación de servir a su pueblo que no amen a sus ciudadanos y ciudadanas y que no se preocupen por aprovechar hasta el último recurso para bien del país hasta cuándo también tendremos pastores sensibles que estén con las víctimas afuera abajo en la calle recuerdo una vez cuando Juan Bautista se desesperó de su primo que no había entrado en acción y le manda a decir oye ¿eres tú el que habría de venir? ¿o tenemos que esperar a otro? y Jesús le contesta con hechos no con palabras yo diría es hoy la iglesia que tenemos hoy en México la iglesia que tenía que venir para este México desastroso y forzado ¿o tenemos que esperar a otros pastores para que se convuelvan se convuelvan de las víctimas las acompañen pierdan dinero dejen los intereses también y puedan cumplir con la misión que Cristo les ha convidado entonces sí creo en los derechos humanos y a ver yo los invito a que descubran en cada acción de Jesús no el hombre delicioso que hace milagritos no el hombre que está defendiendo contra los valores más grandes el ser humano y la persona humana también nos dicen que a Jesús lo presidieron por no respetar el sábado por no respetar los lugares sagrados por no respetar la ley porque se lo dicen tú tienes todos los días de la semana ¿por qué tienes que hacerlo el sábado? y él era provocador y lo seguía haciendo y les invito para que se los dejo de tarea que busquen por curiosidad en el capítulo 7 de Marcos en el capítulo 7 de Marcos Jesús está acorralado ha sido perseguido y espiado por los poderes de Jerusalén por el centro de Jerusalén porque les está quitando el negocio porque él cree en el valor de la persona humana su dignidad y entonces él está echando abajo muchos argumentos que dejaban dinero a la cocracia y ellos decían el mundo se divide en dos puros y puros nosotros somos los puros por supuesto los demás son los íntegos entonces Jesús ya cuando él corre en el plato en este capítulo 7 dice miren ustedes son hipócritas porque andan haciendo lavatorios de las manos purificación porque trataron con los demás en el mercado la gente no contamina los hombres las personas no contaminan nada es malo de lo que entra sino lo que sale porque de adentro del ser humano sale todo lo malo y en ese momento van a darse contra ustedes como afirma su sentencia de muerte murió ese joven de Galilea asesinado lo llevaron a los poderes porque eran demasiados intereses los que estaban perdiendo a causa de su enseñanza de su valentía de su profetismo han pasado dos mil años y nosotros seguimos creyendo que ese Jesús es un objeto de adoración que es un objeto de culto y no podemos descubrir el trasfondo de derechos humanos que tiene su profesa pero también no podemos descubrir el valor subversivo que tiene al oponer ese sistema impuesto a que vivimos al sistema que propone que es un orden de la vida el Dios el ser humano y el dinero ese es el valor de la filosofía que Jesús propone para todas sus relaciones eso hay mucho que decir pero nos veremos pronto para proponer el desleno del Dios gracias padre Alejandro Solalinde abrimos una sesión para establecer un diálogo por favor quien quiera articular las preguntas compañeros dos tres cuatro adelante por favor de la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia al menos católica yo te recuerdo de la iglesia católica en México fue una imposición ya había otras entonces si habla de estos tres valores que usted acaba de mencionar que la iglesia estudiando incluso dice que fue creada de la costilla del hombre entonces la pregunta y la segunda si me participé cuál es el papel actual de la iglesia en cuestión de esa igualdad de los hombres porque se ha denotado que dentro de la iglesia hay factores que han hecho como federastía y no han sido castigados como sacerdotes entonces yo no puedo traer una contradicción por favor por acá por favor una su pregunta bueno yo soy la maestra de la iglesia me da mucho gusto saludarlo porque agarrar de mis ilusiones conocer a persona de ella lo he visto en la película y también he hecho en los estudiantes su labor es aminable sobre todo por el dispuesto que usted está dando ahorita de considerar a Jesús no precisamente como un Dios espiritual que nos cuida destructiva sino como un Dios o como un ser humano político yo quiero decir con mis estudiantes Jesús como vio la sociedad porque él tenía otra idea de las relaciones entre los seres humanos y entonces Jesús ha sido un político que ha transformado ha querido transformar el momento histórico de nuestro convivio que el nuestro era de una dominación y una enajenación de la iglesia es el discurso medicina y yo creo que eso nos va a permitir hacer más práctica de religión llámese la corta cristiana como se llame o incluso ya en Sudamérica porque soy sudamericana he estado trabajando con la religión que sale a la calle y que no se la pasa la bendición para que se santo es que entonces yo quisiera que Jesús es un ser humano transformó el mundo sigamos acompañando esos discursos desde una idea de transformar el mundo sobre todo las relaciones tan detenientes que estamos en el año de este momento muchas gracias gracias una tercera pregunta o comentario por favor yo creo que padre la esperanza no muere sino perdura muchos ejércitos de los derechos humanos son acallados como la discusión la cárcel la muerte el secuestro a veces me voy a contradecir mi pregunta pero ¿cree usted que algún día en México pueda cambiar todo esto donde no haya corrupción impunidad violencia de dos humanos va a responder voy a tratar de contestar esto bueno primero Jesús ese joven que se preparó como nadie para cumplir con su misión no lo tuvo fácil porque fue un joven sumamente original ¿por qué original? porque se puso investigada se puso a reflexionar platicaba mucho con su padre tomaba tomaba muchas referencias pero las referencias no las tomaba de los perjuicios culturales de su pueblo las tomaba eran referentes distintos a los que la gente no podía conocer cuando él tenía 12 años ustedes recordarán que sus padres los ofenden en el templo se asombra porque él simplemente con la autonomía increíble sabía que se iba a la caravana lo dejó a los tres días regresa ¿verdad? y dice ¿por qué nos haces esto? le dice que no sabía que yo tenía que estar en las cosas de mi padre es que no es la dinámica ¿sí? es la dinámica interesantísima María la madre de Jesús ¿verdad? era analfabeta ella no no fue a la escuela porque no le permitía a la mujer ir a la escuela Jesús sí no fue a la escuela pero esa autoridad tenía esa vida él no estuvo en ninguna escuela rabínica pero sabía entonces siguió su propio camino de investigación posiblemente de aquí y de allá para encontrar como un gran pecado esa la verdad y entonces una de las cosas que se indica es la mujer por supuesto que es la mujer miren vean en la historia de 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 pensamiento de la religión en algún momento como algunos pensadores filósofos religiosos hablan mal de la mujer Jesús jamás habló mal de la mujer yo no sé si es el único de veras que no habla más de la mujer no quiero decir que la iglesia católica no hayan hablado mal de la mujer hablo de porque unas personas santas aunque santas pero también machistas y misóginas claro que sí claro que sí y no le dio la misma no le dio la misma entonces es es imprescindible que apliquemos esas reglas que les dije a ver si la norma son las relaciones de igualdad del hombre con la mujer y la aceptación y la inclusión hay un problema gravísimo aquí jamás se ha conocido en la historia de la humanidad una estructura de un mundo que no se ha hecho con hombres dos nunca hemos visto ni hemos conocido ningún periodo de la historia donde el don de ser mujer se incorpore de manera natural al día del mundo y a la cultura de la mujer nunca siempre ha sido primero por misofilia y por machismo en el sometimiento de la mujer en estos tiempos de derechos humanos que me llevamos muchos esa va a ser el cuarta de género o feminismo o transa pero no hemos conocido ese periodo sereno donde la mujer pueda ofrecerse donde el hombre lo pueda apreciar lo pueda valorar lo pueda aceptar y ser hecho incluir eso eso yo lo digo en la federación fíjense lo que pasa en el edicto ese que yo hice yo le grito porque pues es un coñetito ¿verdad? me hice si yo no soy ni teólogo ni soy de todo solamente esta reflexión que hice si la hice durante más de 30 años y la preparé entre los más pobres de los mesecos y la terminé por los más pobres de los grandes pero les digo una de esas partes que yo defino ahí que digo es que las relaciones interpersonales se deben definir se deben de definir eso es importantísimo a ver yo desde mi fe yo creo que dice Dios Padre que Jesús me presenta pero creo Jesús también Él me dice que somos iguales que somos distintos que debemos amarnos que lo más importante son los seres humanos que las leyes y todo deben de estar al servicio del ser humano y entonces yo en base a eso tengo que definir mis relaciones en base a mis instintos en base a mis conveniencias o en base a mi fe y yo digo en el caso de los sacerdotes pederastas ¿verdad? ellos ciertamente los más formaron eso me queda claro o tal vez hasta los abusaron de pequeños pero ellos con su fe no supieron definir sus relaciones por ejemplo cuando estaban frente a él son niñas son niños ¿verdad? ellos no se pusieron a pensar a ver ¿qué es lo que quiere este niño esta niña de mí como sacerdote? busca un hombre o busca al representante de Dios necesita de mí un cuerpo o necesita de mí una palabra de aliento de respeto de amor de inclusión de todos estos valores de Jesús las personas que no definieron su situación por los valores de Jesús y que no definieron las relaciones con los valores que les enseña Jesús son personas que estuvieron desviadas en su formación que no tuvieron fe en un momento dado y que buscaron finalmente lo que todos sus propios intereses y es lamentable que esto de la pederacia haya llegado a nivel más alto aún en el Vaticano una de esas cuestiones que ese Papa Francisco pero también Benedicto XVI decía de que la cubra por ejemplo es la letra de la iglesia católica tiene que ver con eso ahí no había no solamente pederacia no solamente había fotografía infantil al más alto Miguel también había corrupción y dijo Francisco el Papa Francisco todo eso ¿verdad? se debía cambiar y créanlo un hombre como era un anciano un anciano está luchando contra esa costa de corrupción que se había pisado en la cura de mano entonces sí es importante que definamos nuestras relaciones cada vez que tengamos a una persona con nosotros preguntémonos a ver nosotros somos personas bautizadas personas consagradas personas enviadas para una misión la misma que tiene Francisco el Papa Francisco que tenemos cualquiera todo bautizado tiene la misma misión que es el reino de Dios es decir las relaciones respetuosas las relaciones justas las relaciones que den vida las relaciones que reivindiquen a la persona no que la duene yo lo voy a sacar o voy a decir o voy a esas relaciones o voy a sacar lo que pueda de la otra persona eso es corrupción ¿están de acuerdo? entonces tenemos que definir las relaciones en base a la fe no en relación a nuestro bolsillo sino en relación a nuestra fe si, Jesús fue un político yo estoy de acuerdo si, fue un político pero un político de partido porque lo dio de todos los partidos la política buena es la del bien común todos hacemos política ninguna persona puede no hacer política aún con su abstención está haciendo política Pablo Sexto me decía una carta que se llama Octoyésima Atenas que se llama Alcarnador de Canadá y ahí trata sobre la política y dice si somos en realidad eh la tercera gracias es que no sé soy privilegiada bueno entonces tenemos eso ¿verdad? que él dice que hay que hacer política y política de la buena es el bien común ojalá que todas y todos hiciéramos esa política que nadie se abstuviera de hacer buena política también yo creo que que debíamos de ver un poquito más a ese Jesús bien Jesús sí fue un político pero fue un joven también frustrado vivió alegre nunca se amargó nunca perdó la esperanza pero murió frustrado porque nunca si ustedes ven por ejemplo el Evangelio de Marco por decir algo sus discípulos las discípulas puede que un poco más pero los discípulos no no lo entendieron y él les reclama la falta de fe la falta de comprensión les dice muchísimas cosas que ustedes van a ver ahí y si murió de alguna manera frustrado porque no lo pudieron entender pero él salió a sembrar él no vino a manipular no vino a forzar la cultura no vino a apurar tiempos o plazos o ritmos él respeta en cada uno cómo se va procesando en el santuario de cada uno en ese espacio personal las semillas del reino de Dios él lo procesa así y luego yo te diría que el punto que estamos viendo de lo más relaciones rotas en este país disc católico disc cristiano yo digo estamos viendo en lo máximo en lo máximo daño que podemos hacer a un ser humano mire cuando hemos hablado de un insulto de una amenaza pues hablamos de una patria o un derecho cuando hablamos de no tomar en cuenta a las personas no escucharlas no atenderlas hablamos de derechos humanos por falta de emisión apropiados a los derechos humanos por falta de emisión cuando hablamos de algo más real de conquistar desopilada o las imágenes ¿verdad? daño físico hablamos también de apropiados a los derechos humanos cuando hablamos de matar a una persona de quitar ese derecho a la vida que tenemos todas y todos hablamos de una falta gravísima a un derecho humano como es la vida pero miren cuando hablamos de la desaparición forzada de personas eso es otra cosa hablamos de una una secuencia porque además así lo han dicho yo he observado por ambos las declaraciones de los cetas cetitas y cetones ¿verdad? que eran en Estados Unidos o aquí aquí van a ver que casi no se habla de declaraciones de los cetas casi no en Estados Unidos había una plan y ellos dicen por ejemplo uno que habían matado más de 200 personas dijo todo es un proceso si los desaparecemos pero lo primero es privarlos de su libertad arrancarlos de ese espacio de protección de su familia arrancarlos de ese amor familiar se los llevan a lo oscrito donde nadie los puede ver donde nadie las pueda oír y ahí empiezan a torturarlos a sacuntécnicas porque los cetas tenían médicos para dosificar el dolor dosificar la tortura y aguantar la persona para los fines que ellos semanen después no solamente es matarlos ya los mataron ahora que desaparecerlos desaparecen completamente yo nunca había visto eso de verdad se lo digo nunca antes con las salubritas rosadas de crímenes policíacos hablaban de crímenes perfectos ¿cuántos crímenes perfectos tenemos acá? porque perfecta la corrupción y perfecta la corrupción de tantos servidores públicos que también son asesinos por comisión y por omisión entonces cuando una persona desaparece ya no queda ni gasto ni siquiera deja ni nada un poquito así de ADN para saber quién fue desaparece su identidad desapareció también el sujeto de derechos ¿y sabes también que desaparece? desaparece la humanidad en un país y nos estamos autodestruyendo el grado máximo de violencia contra un ser humano es ese yo no creo que pueda haber otro no creo que pueda haber otro y es un dolor muy grande porque no solamente la persona sufrió antes de morir sino también sigue sufriendo la familia por eso estos crímenes de deshumanidad esos crímenes de Estado porque también son de Estado no pueden desaparecer no podemos ver los designados ante ellos se me hace ofensivo que digan las rofosas o decir pues aquí aquí son ciento acá son siete acá son no son eso son vida una sola persona que sea es una tragedia y pregúntenle a la familia una sola familia si vive en paz si es la misma después de haber sufrido todo esto por eso digo no tenemos que parar poner un alto porque hasta aquí pudimos llegar y les puedo asegurar que con las desapariciones tocamos fondo y que no podemos permitir este Estado que tenemos y no podemos permitir que sigan los mismos partidos yo sí lo digo abiertamente que han provocado todos estos genocidios estos crímenes de deshumanidad no podemos no podemos poner nuestra confianza en ningún partido de ninguna persona porque no son de Mesías pero por lo menos yo creo que si hay que buscar el cambio ese cambio que nos han negado estos partidos que han dado estos resultados de tener un México forzado como el que tenemos bueno no hay mucho tiempo una pregunta nada más por favor creo que por allá había solicitado la palabra por favor ustedes sean solidarios que digan quién la solicitó primero bueno muchas gracias yo tengo la mano muchísimas gracias por la ponencia a mí me da muchísimo gusto estar frente lo respeto muchísimo quisiera preguntarle cuál es su sentido en un momento un poco más personal cuál es su sentido ante la terminación para recibir el pleno de la locas y qué es lo que sigue en su trabajo no se oye a ver así ajá muchas gracias le comento que yo lo admiro muchísimo siento de verdad mucho gusto compartir este momento con ustedes y qué es lo que proyecta para los próximos años para su trabajo con las personas gracias más o menos lo que entendí lo que oí pero bueno me siento siento mucho dolor mucho dolor de Nodo León de haber acompañado a a Lechidabo a las mujeres a las mamás de Sender y luego tenés experiencia terrible porque yo había estado un día con ellas un día antes después me dicen padre vamos a hacer un acto simbólico a poner una cruz y dicen pues vamos caminamos como 45 minutos en la en camioneta pasamos ¿verdad? por la ciudad ya en una de las de las montañas al pie caminamos otro tanto caminamos mucho pasamos un rancho abandonado que es de película la verdad hay viva alguna gente ¿verdad? y los tetas la expulsaron pero más adelantito del rancho bajando un poco caminando más ahí decían ellas este padre es un lugar de externo que horrible sería el lugar y llegamos y me dice bueno oíste llevaban antropólogos llevaban medios llevaban las familias y varias personas un sacerdote también iba conmigo el padre y me dice padre ¿dónde ponemos la cruz? y yo dije pues ahí a la primera palada a cinco centímetros había restos humanos restos humanos y el gobernador y el gobierno ¿verdad? que no ha querido integrar a las víctimas a la Procuración de Justicia dijeron no hay nada ya vendiamos todo ya vendiamos todo ya no hay nada que mentira en ese momento vimos que mentían porque ahí ya lo hicimos obviamente escarbar más ¿por qué llevamos a eso? pero bien ¿cómo se siente que el antropólogo dijera pues este es un pedazo de cráneo este es una parte de no sé qué este no este es animal este es vegetal pero este sí es humano ¿cómo creen que se siente que se siente se imaginan de pensar cómo sufrió esa persona y cómo siguen buscando sus familiares porque no los encuentran ¿dónde están? ¿qué hicieron con ellos? van a veces a las cárceles a buscar a esas personas de Salman de los cárceles van a buscar y les quieren sacar hasta con dinero ¿dónde están? ya te perdonamos ya están haciendo oración por ellos pero dime ¿dónde está mi hijo? dime ¿dónde está mi hija? porque no puedo no puedo vivir en paz sé que hay hay muchas preguntas pero realmente no tenemos tiempo no tenemos tiempo damos un aplauso yo no vine aquí para que me aplaudieran ni para que me admiraran porque ni con aplausos ni con admiración vamos a cambiar de la cruz y México hay que poner en las vidas y ser de veras agentes de cambio si quieres son poderosos nos han negado el cambio nosotros hay que exigirlo como sociedad civil hay que exigirlo no importa que pegue en 2018 pero no se va a lidiar de nosotros de nosotros porque vamos a estar pegaditos exigiendo respeto a los derechos humanos y estoy anunciando que tendremos una comisión de la verdad para verlo de las desapariciones forzadas y el 10 de junio primero de los porque ya saben celebramos también un asesinato de jóvenes estamos teniendo la primera reunión así es que no se les olvide admiren a quien quieran pero háganlo suyo por favor gracias aplausos 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 aplausos